Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Modo Carrera Regens 2 Estamos en el mes de noviembre, a punto de entrar en el mes de diciembre, en el mes de 742 partidos en la Premier League Y bueno, pues el episodio anterior no estuvo mal, es que el episodio anterior no estuvo nada mal Conseguimos empatar a Chelsea, conseguimos empatar al Leicester con nuestra nueva táctica de la madriguera También ganamos a los Wolves en ese partido que jugamos Y chicos, hoy viene una rachita, hoy es la racha en la que vamos a ver en qué punto estamos de verdad Porque es que van 12 partidos y estamos en descenso Hoy viene la racha de ver hasta dónde podemos llegar, son 6 partidos que yo creo que se pueden ganar Entonces, tenemos 10 puntos, si ganásemos los 6, es que si ganásemos los 6 partidos estaríamos hablando de meternos Meternos en la parte alta de la tabla Chicos, si ésemos ganando los 6 partidos, nos meteríamos en la parte alta de la tabla Vale, no vamos a ganar los 6, tenedlo claro ¿Pone que ganamos 3? Hombre, con 3 partidos ganados, 19 puntos Subaríamos lo mismo que sumar hasta ahora, por ejemplo, Manchester United Hombre, yo creo que nos daría para salir de ahí abajo Yo creo que nos daría para salir de ahí abajo Viene una racha ahora, Crystal Palace Que es octavo, eh, Crystal Palace es el mejor de todos los que vienen, eh Barley, Newcastle, West Bromwich Albion, West Bromwich United y Aston Villa Vamos a ver cómo vamos gestionando los partidos, cómo vamos gestionando los minutos Pero es una racha muy interesante Está descontento mercado, no quiero jugadores descontentos, eh Quiero jugadores que estén a tope mentalizados de lo que viene, que son partidos importantes Mira, me voy a cargar a Wilson, no, mira, no me voy a cargar a Wilson No, me voy a cargar a Wilson, no me lo voy a cargar Chicos, el primer partido es contra Crystal Palace Realmente podría jugar este Si nos ponemos, si nos ponemos, nos ponemos, eh Eh... Sí, nos ponemos, nos ponemos Sí, 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 nos ponemos Vale, vamos a jugar este de Crystal Palace Y ya a partir de aquí, pues prácticamente Hasta que lleguemos al United Todo será en simulación rápida En la lotería de la simulación rápida Vamos al lío Vamos al lío, no va a ser fácil, eh No va a ser fácil Eh, me apetece meter a Carpenter Me apetece meter a Carpenter Ya no es que me apetezca Es que creo que Carpenter tiene que jugar, pero bueno, da igual Pero Carpenter jugará después Jugará después porque Wilson me gusta, tío Wilson me gusta, me gusta como, como extremo Bueno, vamos al lío Crystal Palace y Jensos Va a ser el primer partido de hoy Uff, no va a ser fácil, eh Eh... No, no va a ser nada fácil, eh No va a ser nada fácil No va a ser nada fácil Calientan aquí los jugadores Eh... Benjamin Birch Benjamin Birch Clave en las últimas fechas importantes Contra Chelsea y contra Leicester Con dobletes en ambos partidos Para conseguir empates Eh... Comienza el partido Contra Crystal Palace, chicos Mucho ojo Venga, Birch Venga, Birch No te paras, no te paras, no te paras Está muy cruzado Le ha sacado el portero No ha llegado al rechace Buscaba el rechace, tío Ay... Eh... Ay... Ay... ¿Por qué no ha tirado, tío? Vamos Ay... 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 Qué mano he metido Es Huayta No sé si es Huayta Qué mano Estilese Vamos ¡Vamos! ¡Páramo en esto si puedes! Después del corner La segunda jugada Hemos estado atentos Rápidos para recuperar ese balón Y Birch que marca el 0-1 Al descanso 0-1, chicos Hemos tenido ocasiones Hemos sido mejores Birch ha marcado un gol Ha podido marcar otros dos Eh... Buen partido Muy buen partido de momento Pero Contra la máquina En Leyenda No te fíes nunca Porque te hace Una jugada aquí Pum, pum, pum Te hace un super tiro Y te empata ¡No! ¡Boom! ¡Mereces! ¡Héroe! ¡No, no, no! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡El rebote de mierda! ¿Por dónde ha marcado ese gol? ¡No, no, no! ¿Por dónde ha marcado ese gol? ¿Querés que no hay nada a decirme? No, 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 en serio ¡Sero, serio, serio, serio! Venga, sí, sí, sí Celebra Celebra todo lo que te salga de los huevos Por donde ha entrado ese balón ¿Qué? ¿Dónde se ha metido Coen? ¿Por qué le hemos tapado el primero? Por arriba, tío Por arriba Por arriba Los tiros imposibles, tío Los tiros imposibles de la máquina, tío Pegando al palo Venga, Wilson Kevin Wilson No me lo creo, tío La ha sacado Sigue la jugada ¡Uy, Virchel, chilena! Y no sé, tío La ha sacado el portero, de verdad De verdad, eh Yo estoy por meterme con el otro equipo Y marcar un gol en propia, eh Estoy por meterme con el otro equipo Y marcar un gol en propia, tío Esto no puede ser, tío Esto no puede ser Esto no puede ser Mira, desde donde lo ha marcado, tío Esto no puede ser, tío Esto no puede ser Desde donde ha tirado Y tiro a la escuadra Sin coger carrerillas Sin nada Es que... ¡Vamos, Viven! ¡Vamos, Viven! ¡Viven! ¡Ahí está! Dos a dos Se ha quedado en parada La defensa de Crystal Palace Y queda tiempo, eh Y queda tiempo para intentar ganar Pues espérate que tenemos una, eh Pues espérate que tenemos una, eh Espérate que tenemos una ¡El paso atrás! ¡Vamos! ¡En el 91! ¡Qué jugada! ¡Qué contra! Con Rodgers El desahuciado Con Carpenter Que ha aparecido de la nada Este tío lleva sin jugar mil años ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos marcado en el último jugado, tío! Mira, mira, mira Qué bien el tacón de Wilson Porque sabía que iba a llegar Y después Esperado al momento No ha puesto el centro de primera Se ha esperado Carpenter ha dado Se pasa atrás Muy bien leyendo la jugada No ha llegado Zylesen 2-3 en el 91 Un gol en 6 partidos De Carpenter Ha jugado poco Carpenter, eh Tiene que jugar más Pero lo importante, chicos Es que nos hemos llevado la victoria 2-3 Contra el Crystal Palace ¡Wow! ¡Wow! Merecida la victoria, eh Merecida la victoria, eh Merecida la victoria Porque aparte de los 3 goles Es que Zylesen ha sacado Un par de ellas Que eran gol Vamos a ver de hecho aquí Espectes goals A ver, espectes goals Sáquemelos ¿3 espectes goals y Crystal Palace? Bueno, bueno, bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esta gente casi me ha tirado ¿Han pegado 4 tiros? Sí, con 4 tiros a puerta Van a hacer 3 espectes goals Anda a comerme los huevos Anda a comerme los huevos Bueno, de todas formas Hemos hecho más nosotros, eh Hemos hecho más nosotros Pero vamos Vamos a contar aquí historias Vamos a contar aquí historias Otra vez que ganamos un partido Otra vez que gana la Stone Vila, eh Por cierto Eh... No sé qué le pasa a la Stone Vila, tío Cada vez que ganamos nosotros Ganan ellos No podemos pasarlos a la clasificación A ver, os sonrió la fortuna Con ese gol de la victoria Ni extremis ¿No crees? No La suerte no tuvo nada que ver Pero absolutamente nada que ver No ha sido suerte Esto como la gente que dice No, el Madrid ha pasado por suerte No, no, por suerte no No, no, por suerte no ha pasado el Madrid El Madrid ha pasado Porque tiene a Luka Modric Y tiene a Rodrigo Gómez Esto lo estoy diciendo Después del partido de vuelta Contra Chelsea A Luka Modric Que te pega un pase de leyenda Y porque después tiene la prórroga A un Kamavinga Que parece que va a ser Pues top 5 centrocampistas del mundo En unos años Y tiene a un Karim Benzema Que ahora mismo es el jugador más determinante De la Champions Y ganas por esas cosas Y ganas por esas cosas No, por suerte Bueno Hemos ganado nosotros Ha ganado Stonvilla también Pero bueno Ha perdido el Barley Contra Stonvilla precisamente Y se queda En descenso ahora mismo el Barley Un Barley al que nos enfrentamos ahora Pero en simulación Aquí es Aquí puede ser drama Aquí puede ser drama Y lo digo muy en serio Aquí puede ser drama Yo espero que no Yo espero que no Pero no sé que nos vamos a encontrar Puede haber drama A los que están en 90 y pico Los voy a dejar Voy a sacar a Riveros Voy a sacar a Carpenter Para quitar a los más cansados Que son Wilson y Viven Y casi que ya Bueno, si acaso Le desma por Longo Pero no voy a tocar mucho más Es casi el mejor equipo posible Si no ganamos Puede ser drama Sobre todo en el caso de perder Un empate todavía bueno Pero una derrota en este partido Sería drama Porque si no ganamos al Barley Que está en descenso Nos va a superar la clasificación Nos va a volver a meter en descenso Y hablaría de que nuestro nivel está Está para lo que está Yo creo que somos mejores que el Barley Rienzo es Barley No lo sé Empate Empate tocando los huevos Con un gol en el 88 En una oportunidad de gol del Barley Vale, pues es empate tocando los huevos Vale, es empate tocando los huevos Ah, que encima El otro tiro El otro tiro ha sido un penalti Que han fallado Ah, vale Ah, vale Empate injusto Empate injusto Empate completamente injusto Que por lo menos Nos deja por encima del descenso Pero bueno No sé hasta qué punto esto nos vale No sé hasta qué punto esto nos vale Jacob, ¿qué te pasa ahora? Jacob, ¿qué pasa? Ah, que no quería irse al banquillo Bueno, Jacob Yo no lo he decidido, chicos Eso coméntaselo al segundo entrenador Vale No hemos ganado al Barley ¿Ganaremos al Newcastle? No lo sé Esto es la lotería La lotería de la simulación rápida Es esto, chicos Esto es la lotería De la simulación rápida ¿Dónde nos va a dejar la lotería? No sé dónde nos va a dejar la lotería No lo sé No lo sé Voy a insistir Con Carpenter Insisto con Carpenter Esta vez Con Birch arriba Y a ver qué tal A ver qué tal, chicos Jacob es extremo, por cierto Newcastle 2 Eh, Newcastle 2, digo Newcastle Rienes 2 En el San James' Park Otro empate con el rival otra vez Dos tiritos Y una oportunidad de gol Vale Nos acaban de robar cuatro puntos Nos acaban de robar cuatro puntos Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Vamos saliendo del pozo Vamos saliendo del pozo Pero claro Debería tener ahora mismo Cuatro puntos más Tío, me han robado cuatro puntos Me han robado cuatro puntos, tío Nacho Mercado Que quiere tener más minutos Nacho, tranquilo Oferta por Fischer Mira, esto sí me gusta Hasta millón 850 Venga, vamos a pedir Voy a pedir ese millón 850 De hecho, si nos ponemos toptos Pido dos millones Si nos ponemos toptos Pido un millón 750 A dos millones A ver cuánto pagan por The Clan Fischer Jugador que Jugador que tenía muy buena pinta Cuando apareció Lo que pasa que Perdido potencial Y Y a raíz de esa pérdida de potencial Pues desapareció del equipo Esto es Un chino que he visto por ahí Y he dicho Bueno, voy a ojearlo A ver qué media tiene Eh Ni lo voy a mirar Porque va a ser mal La pantalla de Emilio Valverde Ha dejado tocada al club No No creo que su marcha Sea tener importante Valverde De hecho Que ha jugado esta temporada Habrá jugado los partidos de copa Y ya está No me he puesto a jugar más ¿Tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo? Tengo equipo para llevar Un ritmo mejor Si el juego me lo permitiese En principio Partes con ventaja ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo también creo Que somos mejores que Westbron y Chalbion Pero claro Después llega aquí el juego Y no nos deja ganar En la simulación Pues Pues a ver Porque igual Hacemos 8 tiros 8 oportunidades de gol El Westbron tiene una Y empatamos a una Claro, eso ya A ver cómo lo solucionamos Eh EA Sports A ver cómo lo solucionamos Ha hecho Mercado Reclamado minutos Venga, pues a jugar al campo Este partido El equipo parece que ya No es tan descontento Como estaba Vamos a poner a la Eresma Esta vez por Meneces Pues que Es que veo cambiar Un jugador de 84 Por uno de 78 Y digo Puf, malo Mejor no tocar Gabilán Rodgers Jacobs Ruiz Kovac Wilson Mercado Viven Vamos a poner a Riveros Esta vez Vamos a poner a Wilson A la izquierda A Riveros en la derecha Dejamos A Mercado En punto de ataque Y chicos Con esto Nos vamos a enfrentar Al Westbron Wichalbion De Da Silva Que es el Rillen De Fernandinho Si no me equivoco Y que podría ser Un fichaje interesante Para nuestro equipo También está por ahí Looney Y ese supongo Del centro de campo Supongo que será Oscar Trejo Jugador del Rallo Vallecano Bueno Sea los que sean Dejadme ganar Dejadme ganar Y en esos huevos Bromby Chalbion Gracias Nos han dejado ganar Nos han dejado ganar Uno de los tres partidos Que como mínimo Tendríamos que haber ganado Chicos Jacobs Marca ese gol De la victoria De gol único 1-0 Tres puntitos Tres puntitos Y a subir Posiciones en la clasificación Si tuviésemos Cuatro puntos más Estaríamos entre los diez primeros Si tuviésemos Esos cuatro puntos Que nos han robado En la simulación Estaríamos entre los diez primeros Lo digo porque Porque son puntos Que nos han robado De verdad tío El punto es de tener Una oportunidad rival Y marcar un gol Si claro Es que Es que vaya tocada de huevos No se quien eres Pero te voy a ojear Estos jugadores Que van saliendo por aquí Random Lo voy Lo voy a ojeando Lo voy haciendo así Una pasadita de vez en cuando Mira Dani Molina Delantero español De Borussia Mönchengladbach No tiene buen potencial Da igual Lo voy a ojear Ah mira Aquí está el chino este 56 de media Imaginaba que no iba a tener mucho Bueno He guardado la partida Para negociar este Traspaso de Klanfisher Para 1.800 Ya es buena cifra Pero yo creo que por este jugador Se puede sacar dos Yo creo que podemos sacar dos Creía que podía sacar dos Vamos a sacar dos Además el salario no va a ser un problema Cobra poco Así que Klanfisher Nos dejará dos millones En el mercado de invierno Todo el dinero que venga Es bueno Para seguir reforzando la plantilla Porque el equipo es mejorable Mi equipo ahora mismo es mejorable Puedo fichar jugadores Que son mejores Y que puedo ficharlos Vale Que están dentro de nuestro mercado Y son mejores que los que hay aquí Pero no tenemos dinero Ya lo hemos conseguido Espero Hay partido contra el West Ham United Bien queridos amigos Bueno va siendo momento De que Wilson juegue Va siendo momento Vamos a poner a Roldán El West Ham en descenso El West Ham está en puestos de descenso Quizá puede entrar Carpenter por Viven Carpenter Wilson Con Jacobs en la media punta Mercado en punta de ataque Podríamos hacerlo así Sé que Virch está en buena racha Pero reservemos a Virch Reservemos a Virch Jackson en el centro de la defensa Chicos Un poquito de movimiento en la plantilla En el equipo Para enfrentarnos a un West Ham Que joder pues tiene a Lanchini por ahí Tiene a Tuzar Tiene a O'Hare Tiene a Ampadu Badiazil Dragowski Hostia Dragowski No sé si lo recordáis Ese me suena de De haberlo fichado con el Madrid Pero en el FIFA 16 O por ahí Por lo menos Bueno Vamos a ganar a West Ham Yo confío que sí West Ham Ríguez 2 ¿Otra victoria? Sí 2 a 3 chicos Sumamos victoria Frente al West Ham En el London Stadium En el partido probablemente Que menos lo hemos merecido Por ocasiones Por tiros Por todo ¿No? Ha marcado mercado También lo han hecho Jacobs Y Carpenter Pues Perfecto 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 chicos Victoria frente al West Ham 2 victorias seguidas 5 partidos sin perder Y es que esta era la racha Tío Esta era la racha De partidos que teníamos Que aprovechar Para colarnos arriba Y la estamos aprovechando bien La estamos aprovechando muy bien Vale 2 millones de Fischer vendido Perfecto Mira hemos cumplido esto Ah mira Por lo de las ventas de la cantera Pues mira A Fischer si lo estaban considerando Jugador de la cantera Ah mira Pues ya está Pues ya hemos cumplido esto Perfecto Vale Es decir Que te cuenta como jugador de esa cantera Te cuenta como jugador de esa cantera A pesar de que pasen las temporadas Es interesante eso Yo pensaba que el jugador de la cantera Solo te iba a contar Los de esa misma temporada Pero ya veo que te cuenta Que te cuenta cualquiera Me gusta eso Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta porque está Mejor hecho de lo que yo pensaba Bueno Son dos victorias seguidas Contra el West Brom Y Charbon Contra el West Ham United Toca ahora la Stone Miller En la Stone Miller Que no sé de donde queda la clasificación Pues queda ya por debajo Queda ya por debajo la Stone Miller Pues es el momento de meterle más puntos de distancia Pero claramente Claramente es el momento de meterle más distancia aquí a la Stone Miller Vamos a poner a jugar a Ledesma Jackson lo veo cansado Va a jugar Ledesma por aquí En el medio Es el momento de quitar a Jacobs Es que quitar a Jacobs A mí quitar a Jacobs me suena a drama A mí me suena a drama No sé cómo lo veréis vosotros Pero a mí me parece que puede ser un drama Vamos a poner a Riveros Y después Roldán Podría entrar Roldán por Kovac 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 Es Kovac, ¿no? O Modric, ¿no? Modric Kovac De hecho se ríe en el Modric Es Kovac Sí, será Kovac Yo que sé Bueno, la cuestión Va a entrar Roldán en el medio Es que eso no venía a cuenta tampoco Va a entrar a Jacobs en el medio Y yo creo que Yo creo que vamos al lío Yo creo que vamos al lío A ver, están descontentos ya Los que están descontentos ya en este punto Me dan bastante igual Me dais bastante igual De hecho no sé si Iñaki Méndez tenía buen potencial Este ha llegado a 60 de media Hay que comprobar el potencial ahora Cuando digo ahora digo Bueno, antes de acabar el episodio Yo creo que estamos bien Así que he cambiado He puesto a los jugadores más descansados Quitando a Jacobs Que sí que está cansado Pero que es el mejor jugador del equipo Y que no me atrevo a quitarlo La verdad no me atrevo a quitarlo Porque creo que quitarlo Significaría problemas en la simulación Yo creo que con este once Podemos ganar a Aston Villa Y eso es Aston Villa En el Coral White Stadium Yo no sé si esto es debido a las rotaciones Pero Nueve oportunidades en Aston Villa Tan superiores en Aston Villa Ha tenido el triple de oportunidades que nosotros Y prácticamente el doble de tiros Es verdad que no estaba Kovac Y no estaba Menezes No estaba el mejor centrocampista No estaba el mejor defensa Quizá eso también haya influido Pero no sé O sea, me parece un poquito bestia Me parece un poquito bestia Lo del partido este En fin Por lo menos hemos subido posiciones en la clasificación Estamos en cimoquintos Nos hemos alejado Algo Del descenso Y eso siempre Siempre es positivo Por supuesto Roberto Uribe quiere subir al primer equipo ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Lo tienes muy difícil Lo tienes muy difícil Lo más probable es que te dediques a otra profesión Que no sea el fútbol Eso es lo más probable Tenemos oferta de Escocia Jugadores escoceses en plantilla Yo diría que hay un total de Cero Jugadores escoceses A mí no me suena de nada Rillén de jugadores escoces No Ahora Que yo haya mandado jugador a Escocia Pues tampoco Tampoco me sonaba Y no No tenemos ningún escoces Lo siento mucho No voy a ser Serefrenador escoces ¿Y ahora qué? Pues después de esta racha De seis partidos En la que hemos ganado tres Empatado dos Que tendrían que haber sido victorias Deberíamos sumar cuatro puntos más Si hemos perdido con el Aston Villa Pues Estamos ahora mismo Veintiún puntos Con cuatro más Estaríamos bastante más Tranquilos Pero bueno Veintiún puntos que sumamos Tenemos ahora la última jornada De la primera vuelta El descenso a siete Mucho lo tendríamos que liar Para acabar ahí Mucho lo tendríamos que liar Vamos a ver A cuánto acaba de verdad El descenso Porque queda este partido Contra el Manchester United Último partido del año Para partidos así Ya hemos visto que Virch Es absolutamente clave Yo te diría Que Wilson Va a funcionar mejor Que Viven Y diréis Viven tiene más media Tiene más de todo Sí, sí, sí Pero Wilson es más extremo Wilson es más extremo Que Viven Viven es más delantero Jacobs en la otra banda Kovac, Ruiz Yo creo que estamos Para jugar Estamos para jugar Jackson de central Sí, sí, sí Estamos para jugar Mira, si acaso Si acaso A ver La comparación Longo-Rodgers Rodgers es el mejor En todo Menos en físico Pues hasta luego, Longo Gaviland De carrilero Rodgers de central Me voy a llevar a Carpenter Que ojo que No ha entrado Hasta ahora En una buena dinámica Carpenter Y chicos Nos vamos a enfrentar El Manchester United Haciendo la madriguera Último partido del año Último partido también De la primera vuelta De la Premier League Manchester United Madriguera Del Rijensos Se han comido el pase Se han comido el pase No sé quiénes han sido Rodgers, Jackson No sé quién estaba Por esa zona Se han comido el pase Sancho, tío Marca y Gerard Moreno En el segundo, tío Si United Si United es un desastre Tío ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos tenido alguna llegada Pero United nos ha hecho Dos goles La verdad es que Nos ha hecho dos goles Muy fáciles, ¿no? Qué buena jugada Qué jugadón Qué jugadón El balón para Jacobs Y el 2-1 Ojo Queda tiempo Dileis ¿Por qué ha marcado Mientras está jugando? No, no estoy jugando Es que ha cogido Y ha regalado Es que no sé Si se puede ver La repetición anterior No, no se va a ver La repetición anterior No, básicamente Ha cogido Coen Y le ha regalado El balón directamente A ellos Y he dicho Tío, no hagas eso Y he entrado a recuperarla No he podido No he podido Era ya gol Era ya gol Ha regalado un gol Coen Teníamos alguna posibilidad De empatar esto Pero es que Coen Ha regalado un gol Se ha acabado el partido Bueno, el partido Se ha acabado en el minuto 72 Realmente con ese gol De Griezmann Que ha sido el tercero Después de que lo haya regalado Coen Ha habido alguna posibilidad Pero bueno United Ha sido mejor con nosotros Y ya está Ha sido mejor con nosotros Y con la táctica esta De la madriguera Pues No hemos sido capaces de aguantar ¿Cómo terminamos la primera vuelta? Con 21.6 por encima del descenso ¿Objetivo para la segunda? Pues hombre Acercarnos un poquito más A la mitad de la tabla De hecho es que la mitad de la tabla A ver, a ver Estamos a 6 del descenso Y a 8 de puestos europeos ¿Sabes? Es que tampoco estamos Tampoco es un desastre No es un desastre Vamos a añadir equipos Para la simulación visual En la segunda vuelta Nos vamos a enfrentar Nos vamos a enfrentar al final La media liga Ya menos digo ¿Por qué? Está Manchester City Liverpool Chelsea Arsenal En el puesto de Champions Todos ellos también en Europa Manchester United Newcastle Y Tottenham Evidentemente Secuela al Newcastle Secuela al Newcastle Secuela al Newcastle Como equipo extra En estas En estas Simulaciones visuales Que hacemos Bueno Vale El Westbrook y Charmion Está no bueno, tío Es que aquí hay cosas Que no tienen mucho sentido Es que yo debería tener 4 puntos más, tío Yo debería tener 4 puntos más Yo debería estar más arriba Pero bueno Espero que En la segunda vuelta Subamos más puntos ¿Por qué? Porque seremos un mejor equipo Esto es así Ha pasado en cada temporada Ojo Y en cada temporada Más o menos Terminábamos en la mitad De la tabla Esta vez estábamos Por debajo de la mitad De la tabla Pero Normalmente hemos terminado En mitad de tabla La primera vuelta Y de repente En la segunda Nos hemos colado En el playoff Incluso creo que Hemos hecho Algún ascenso directo Así que Mucho ojo a nuestro equipo Que siempre Hace mejores Segundas vueltas Bueno Por aquí dejaríamos El episodio A no ser Que como en este caso Chicos Llegásemos al final De la primera Parte de la temporada Con el que hacemos Un repaso A lo que ha sido Por ejemplo Viendo estadísticas De nuestros jugadores En Cuevas Evaristo Cuevas Ha hecho una puerta cero En dos partidos Y Cuen ha hecho una En 19 Estos son datos Datos Hemos hecho Una puerta cero En 19 partidos De Premier League Es que es duro Es que así Es muy difícil competir Es que es muy difícil Competir así Ha sido el 1-0 Contra De hecho Esto ha sido ahora En este mes de diciembre Ha sido 1-0 Contra el Westbrook Y Salvio Esa ha sido Esa ha sido La puerta cero De toda la primera vuelta Claro Son números Que hay que intentar mejorar Pinto ha jugado 18 partidos Erickson al final Solo ha jugado uno Porque era ya El cuarto lateral Lo habíamos puesto en venta De hecho Ya lleva vendido un tiempo No lo iba a poner a jugar No tenía sentido Tampoco yo Jackson tenía sentido Ya ponerlo a jugar Bueno Yo creo que más o menos Hemos manejado bien las rotaciones Hostias Ledesma Claro Ledesma es el cuarto central Es el que menos ha jugado Y intentaremos buscarle Más minutos en En lo que queda de temporada Sabiendo que ha jugado tampoco Después tenemos por ahí A Rodgers Que ha tenido alguna que otra rayada 18 partidos Los tres laterales Joder No lo he hecho a propósito No lo he seguido contando Bueno Kovac Un golito Cuatro asistencias 2-2 para Roberto Ruiz Un golito ha dejado también Bruno Roldán Que ha jugado más o menos Los mismos partidos Menos de titular Pero Ha jugado bastante Valverde Solo ha jugado un partido Porque es otro que está afuera Carpenter Mira Dos golitos y una asistencia Para el Mediapunta inglés Jacobs Nuestra gran estrella 7 goles y 3 asistencias Lleva 10 goles generados En 16 partidos No está mal No está nada mal Para lo que está siendo el equipo En general Fischer casi no ha jugado 3-2 para Alex Viven Se nota la exigencia de la Premier Se nota la exigencia de la Premier Riveros No se ha estrenado Como goleador Pero sí ha dejado Un par de asistencias Que no está nada mal Wilson Tampoco se ha estrenado Como goleador Pero lleva 5 asistencias En esta temporada Virch Lleva 8 goles Yo apostaría Que es el máximo goleador Ahora veremos los goles de Mercado Pero yo apostaría Que Virch En este momento Es el máximo goleador Del equipo Con 8 goles Una asistencia Solo un gol generado Menos que Jacobs Y Nacho Mercado Que lleva efectivamente 6 goles 2 asistencias También ha jugado menos También lo ha puesto a jugar menos Pero ahí está Lleva un par de goles menos Que nuestro amigo Virch Bueno Datos de la primera vuelta Que tampoco son nada espectacular Virch Máximo goleador con 8 Enseguido de Jacobs 7 Nacho Mercado con 6 Son el trío goleador Del equipo Con diferencia Solo los dos puntas Y el medio punta Y en asistencias Wilson lidera Wilson lidera Seguido de Kovac Por detrás Jacobs Bueno pues estos son los atos De la primera vuelta Esto ha sido la primera vuelta Esto ha sido la primera parte De la temporada Y en el siguiente episodio Madre mía Veo eso y me estoy poniendo malo Veo eso y me estoy poniendo malo Chelsea Manchester City Manchester United Es verdad que también tendremos La FA Cup Donde nos enfrentaremos Al Preston North End Creo que es este ¿no? Si es el Preston North End Hombre una ronda que tenemos que pasar claramente Con los suplentes Y nada pues Pues lo que venga Lo que venga chicos Lo que venga A ver ¿Cuál es el mes más tranquilo De lo que queda? ¿Por qué enero o no? Febrero se puede considerar tranquilo Porque claro Solo hay 3 partidos Solo hay 3 partidos En marzo No, marzo tranquilo no es Con Liverpool Toto dejan Y Everton Abril Abril más o menos tranquilo también Y mayo Mayo Joder Otra vez va a ser La segunda vuelta Va a ser otra vez Muy dura al principio Más tranquila al final En fin chicos Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que sea así Podéis dejar un like Que nos vemos En la próxima Chao